Es una iniciativa que nace de la Presidencia de la República junto con el SODRE y es un mensaje para nuestros niños, para nuestros adolescentes que regularmente se reafirman en estas fechas. Al mismo tiempo confluye con esta concepción del desarrollo cultural para todos en la variedad de propuestas culturales y sobre todo en todo el territorio nacional. Creo que Pedro y el Lobo, que es un cuento, acerca a los niños a la música sin ninguna duda, pero también está eso de que a uno le gusta, en todas las edades que le cuenten cuentos y le gusta escuchar una y otra vez el mismo cuento, yo creo que Pedro y el Lobo va a ser un gran éxito. Año a año de la evolución del desarrollo cultural, lo que estamos constatando es un desarrollo creciente en todo el país, pero a gran velocidad en todo el interior. Las artes escénicas en particular convoca muchísimo público, eso lleva a que en todos los lugares, en los pequeños pueblos y capitales departamentales surja la necesidad de abrir espacios para las artes escénicas, recuperar viejos teatros, viejos cines, por esta formidable fuerza que tiene en este momento nuestra sociedad en buscarse en la cultura. El mensaje que siento más importante es que el país piensa en sus niños, que el país debe pensar y piensa en sus niños, que nuestros niños son importantes, nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Yo creo que es muy importante que ellos se sientan que son queridos, que los que nos preocupan, que los queremos acompañar a veces a nivel social, familiar. A veces la vida se complica y este acompañamiento a veces no es tal. Entonces tenemos que dar un mensaje también a toda la sociedad y a las propias familias de acompañamiento. Y por supuesto esto es válido para quienes están haciendo cotidianamente un enorme esfuerzo que son los maestros y los profesores. Este ciclo es muy importante, este ciclo ya se ha acuñado en el espíritu de la orquesta, ya tenemos cuatro años realizándolo y año a año como que le ponemos más cariño, más fuerza a la gente, creo que ya lo está empezando a reconocer y hace que nos programemos cada vez con más ambición para poder llegar más y mejor a las personas. Creo que tenemos que difundirlo. Los muchachos nos acercan a este tipo de espectáculos porque creo que no lo conocen, uno no ama lo que no conoce. Entonces en la medida que nosotros podamos darnos a conocer, que podamos contagiar, eso va a ser un éxito seguro. Todos los muchachos que por alguna razón u otra han llegado a la orquesta jamás se han ido. Entonces nosotros estamos convencidos de que no hay que convencer a nadie, de que la necesidad está, el gusto está, simplemente que nos pongamos de acuerdo y en contacto. Bueno, este tipo de conciertos primero que nada es la Orquesta Juvenil del Sodre, es en el marco de esa gran institución que nos ha cobijado y Presidencia de la República es quien ha tenido la brillante idea para nosotros de apoyar, de apostar a este ciclo desde hace cuatro años. Y ahora, bueno, hemos tenido la enorme fortuna de que las empresas del Estado, los entes, se han plegado para dar apoyo a esto que está creciendo y está creciendo de una manera increíble. Nosotros estamos felices. Primero que nada, que se animen, que vengan, que les va a gustar. Y por sobre todas las cosas que vivimos en un país hermoso, que realmente, que confíen, que confíen en la gente, que liberen a esos niños, que esos niños son los gobernantes nuestros del futuro. Esos son los grandes dentro de muy poquito tiempo y es la gente a la cual nosotros tenemos que apostar. Tenemos que educar, o más que educar, aprender de ellos.